La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio de La Apartada, a través del Fondo para el Fomento, Acompañamiento, Apoyo y Acceso a la Educación Superior FADES, realizó una socialización con jóvenes bachilleros y de grados 10 y 11 para conocer las alternativas de ingresar a la Universidad Santo Tomás. En el día de hoy, la Universidad Santo Tomás Centro de Atención Universitaria Montería visita el municipio de La Apartada, Córdoba, para dar a conocer nuestros programas de pregrado y posgrado a la población de esta excelente comunidad. Estamos ofreciendo nuestros programas tanto en ciencias básicas como en licenciaturas. Tenemos licenciatura en educación infantil, tenemos licenciatura en educación religiosa y en biología. Así mismo tenemos la administración de empresas, la administración ambiental y los recursos naturales, profesionales a cuatro años, tenemos construcción en arquitectura e ingeniería, tenemos ingeniería informática y sotecnia. La Universidad ofrece programas de pregrados y posgrados a los cuales podrán tener acceso los jóvenes beneficiarios del Fondo de Educación que ofrece la Alcaldía Municipal de La Apartada. Así mismo estamos haciendo un empalme con los jóvenes que han sido beneficiarios del Fondo de Educación que esta excelente administración ha podido sacar adelante con el apoyo de un consejo municipal que está comprometido con el desarrollo de su zona. Gracias. Gracias.